Seguimos en el noticiero central para todo el país en vivo y ahora vamos a hablar de uno de los temas que más interesa a la población que es la seguridad, porque estamos con el jefe del Gabinete de Ministros del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Muchos temas para conversar, pero vamos a empezar por uno de los que ha generado cierta polémica esta semana y va a generar mucha más en los próximos días, que es lo que tiene que ver con los menores que desde los 15 años podrían ser penados. ¿Cómo es el proyecto? ¿Cuándo se va a debatir? Bueno, es un proyecto de ley penal juvenil, es una deuda de debate de la democracia. Hoy la Argentina tiene como norma un decreto ley de la última dictadura militar que la sociedad argentina ha evolucionado hace 35 años y por ende también los jóvenes no son los mismos que hace 35 años. Algunos ejemplos. Cuando se dictó esta norma la mayoría de edad era a los 21, hoy es a los 18, no habían teléfonos celulares, no había internet. Este canal transmitía en blanco y negro, por ejemplo. De manera tal que... La votación que ahora es a los 16. Sí, claro. Votan a los 16 de manera optativa. La información que tiene un joven es absolutamente distinta que cuando se dictó la norma. En América Latina solo dos países tenemos en los 16 años, que son la Argentina y Cuba. El resto de los países tiene menos años para la imputabilidad, pero ese es solo un artículo del proyecto. El proyecto tiene más de 100 artículos y es muy importante el régimen socioeconómico que propone para que los chicos puedan estar obligados a ir a la escuela, acceso a la salud. Va a requerir inversión pública, va a requerir inversión pública tanto del Estado Nacional como de los Estados provinciales. No va a ser una situación de la noche a la mañana. Hoy, por ejemplo, están a la arbitrariedad de un juez. Un mismo hecho, depende del juez que le toque, un chico puede ser devuelto a su casa o enviado a un instituto de menores que casi siempre tiene muchas dificultades de funcionamiento. Así que lo que se trata es de un plan integral para que el Estado pueda, yo creo que esto es lo más importante, ante la primera alerta de un niño, de un joven, en una comisión de un delito, el Estado pueda ver esa alerta y reaccionar. Y eso significa porque hoy por ahí un robo de una bicicleta en un barrio pasa y no hay ninguna reacción. Pero por ahí ese chico no comprende que eso está mal y termina en una carrera delictual que termina en un hecho mucho más gravoso para el propio niño y ni hablar para una víctima que a veces es irreparable. ¿Y ya más o menos tienen noción de cuándo se comenzará a tratar este proyecto? Bueno, el día martes los Ministerios de Justicia, nuestro Ministerio de Seguridad, van a hacer una presentación ante legisladores y seguramente el primero de marzo empiezan las sesiones en el Congreso de la Nación como lo establece la Constitución Nacional y a partir de ahí se enviará el mensaje del Poder Ejecutivo. Ahí en el Parlamento hay muchísimos proyectos vinculados a esta temática. Así que el Poder Ejecutivo está abierto a trabajar con las bancadas opositoras porque además este es un gobierno que no tiene mayorías en el Congreso, así que es inevitable que esto ocurra y ojalá podamos tener y saldar esta deuda, como dije al principio, que hace 35 años nos guiamos por una norma que está absolutamente desactualizada. Milman, en el tema extranjeros que delinquen, se ha hablado mucho en los últimos días por algunas provincias que han tenido iniciativas propias. ¿Cuál es la postura exacta del Gobierno Nacional a través del Ministerio que ustedes manejan? Bueno, nosotros compartimos la filosofía que aquellos que delinquen tienen que cumplir su condena y su pena, ya sean argentinos o extranjeros. Y en el caso de extranjeros, nuestro país es un país de puertas abiertas. De hecho, generalmente se dice que la mayoría de nosotros venimos de los barcos, por eso tener un demérito con aquellas poblaciones, pueblos originarios que los hay y son argentinos con todos los derechos. Lo cierto es que el Gobierno Nacional cree que los extranjeros que delinquen no son bien recibidos para nuestro país, si aquellos, como reza nuestra Constitución Nacional, ciudadanos de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Pero aquellos que vienen a robar, a cometer homicidios, a ser parte del narcotráfico, que es una de las principales políticas del Gobierno Nacional, de nuestro Ministerio, la verdad es que creemos que no son bienvenidos. Y me parece que esa es la filosofía tanto de la provincia de Chubut como de la provincia de Tierra del Fuego que ha manifestado hacer algo similar. Pero debe eso enmarcarse sin ninguna duda en un encuadramiento legal que corresponda y que lo haga viable, porque si no vamos a trabar todo judicialmente. Y la verdad es que si yo fuera rionegrino, no me gustaría que sea un extranjero que dé link expulsado de Chubut y que me lo enviaran a Río Negro. Tiene que haber una unidad en todo el país. Efectivamente. Seguramente la Ministra Patricia Burrich va a convocar a un instrumento que tiene la Ley de Seguridad Interior, que es el Consejo de Seguridad Interior, para que entre todas las provincias podamos hacer un esfuerzo de persecución a este tipo de delincuentes para que sean, si deben cumplir condena, cumplan la condena, como dice la norma en la Argentina, y si están en condiciones ilegales o de ser extraídos del país, se cumpla con las normas que tiene la Ley de Migraciones Argentina. Para expulsarlos. Efectivamente. Hace algunos días un abogado constitucionalista que estuvo aquí como invitado cuando comenzó a surgir esta posibilidad de expulsar del país a los extranjeros que delinquen, decía que es anticonstitucional que una provincia, porque no tiene la facultad en la Constitución Nacional de poder hacerlo, implante justamente esta ley o esta decisión de sacar al extranjero que delinque en las provincias. Por lo tanto, se necesitaría que sea a nivel nacional. ¿Hay algún proyecto concreto que usted sepa y que Patricia Burrich lo esté manifestando como para que sea nacional? Justamente. Hoy hay una ley de migraciones, hay un decreto dictado por el presidente, el ingeniero Mauricio Macri, que establece también criterios más restrictivos para los delincuentes de origen extranjero en la norma migratoria que está debatida en la justicia. Se ha procedido, la Dirección Nacional de Inmigraciones ha procedido a ser más eficiente y más rápida fruto de la expulsión de este tipo de ciudadanos que ingresan a nuestro país con fines que no son los que los argentinos queremos. De manera tal que hay toda una evolución y, como recién decía, una norma administrativa que nosotros tenemos, es este consejo que reúne a todos los ministros de seguridad de las 24 jurisdicciones nacionales para que en conjunto todos podamos tener una política que se ajuste a la ley. Correcto. Hoy la Policía de la Ciudad impidió, como veíamos, informamos hace un momento, que se produjera una protesta en Plaza Constitución. Pero hemos visto que la Policía de la Ciudad tiene un rigor distinto últimamente con respecto a piqueteros y organizaciones sociales que cortan el tránsito y demás en averidas. ¿Hay otro tipo de diálogo entre ustedes, desde la Nación con la Ciudad? ¿Hay algún criterio unificado sobre cómo actuar en estos dos temas, en esta situación? Nosotros hemos tenido tanto diálogo con el anterior Ministro de Seguridad como con el actual Ministro, que además es el Vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires, respecto a cómo trabajar. Nosotros entendemos que la ciudad ha tenido una evolución respecto a la unificación de sus policías, porque ha recibido, a partir de que el Presidente de la Nación y Rodríguez Larreta, el Jefe de la Ciudad, firmaron el acuerdo de traspaso, como dicta la Constitución Nacional y las leyes, de que la ciudad tenga su propia policía. Parte de la Policía Federal pasó a la Ciudad de Buenos Aires, se unificó con lo que era la Policía Metropolitana, realizando la Policía de la Ciudad, y eso es un proceso de unificación, de escalamiento, de trabajo, de entrenamiento, de coherencia, que lleva un tiempo. Y además la ciudad no solo es receptora de las protestas vinculadas, o manifestaciones vinculadas a las problemáticas lógicas de la ciudad, sino que como acá reside el Gobierno Nacional, también cualquier manifestación que se quiera hacer en contra del Gobierno Nacional o de alguna de las políticas, también se hace en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, tiene una alta densidad de manifestaciones. Por lo tanto, es complejo y difícil. Nosotros desde el Gobierno Federal, cuando llegamos el primer día, las imágenes en la televisión mostraban a los ciudadanos que iban al aeropuerto de Ezeiza, que es un acceso federal, un aeropuerto internacional, con sus valijas caminando. Bueno, esas imágenes no se han repetido, porque en nuestra potestad, que es los territorios federales, los puentes, las autopistas federales, rutas nacionales, exactamente, los aeropuertos, hemos tomado una decisión donde hay menos manifestaciones, pero sí de tener una política mucho más nítida. Hoy no tenemos cortes y bloqueo de la Ciudad de Buenos Aires. Sí tenemos muchas manifestaciones que, obviamente, hay dos derechos constitucionales que conviven ahí, el de manifestación y el derecho a circular libremente por el país. Por eso lo que ocurrió hoy en la Ciudad de Buenos Aires es que no había un permiso para instalar una feria en la Plaza de Constitución. Esas son cosas que el orden, los argentinos nos debemos, porque si todos decidimos pararnos arriba de la mesa al mismo tiempo, en la misma hora, probablemente todos tengamos el mismo derecho. Ahora no vamos a caber. Entonces tenemos que organizarnos. Nos cuesta mucho porque somos bastante desorganizados los argentinos, un proceso histórico que nos ha llevado hasta acá, pero también es necesario que esto ocurra, me parece que el gobierno de la ciudad está yendo en ese camino. Mirma, muchísimas gracias. A ustedes, buenas tardes.